Bienvenidos al nuevo Club Ahorro Unimark, descuentos y sorpresas ahora ya, como... Así es el nuevo Club Ahorro Unimark, vienes a San Jorge, variedades 1 kilo, 1.980 pesos, vino reserva, casillero del diablo, variedades 750 cc, 3.590 pesos, este mes participa y saca cuentas alegres, son 10 millones a repartir, dicta tu ruta en caja y ahorra ya.